y hoy está lindo, está frío pero está lindo, está soleado, lindo día para pegar una chapa, mirá voy a doblar la chapa, darle forma y la vamos a estar pegando ahí y a ver si agarra niña esto porque está medio pero ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Y si efectivamente esto había todo chocado de todo este lado. Lo había barrido todo. Y bueno ahí lo tenemos medio derecho. Voy a lavar y voy a pegar. ¡Tu Huracen Y ¡Pero! T ¡No! 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 Acá, lo que hacemos acá, cuando se complica así, tomamos mate, agarramos mate así, tomamos mate y ya está. Y ya está. Y ya está listo. No hay más. 3 4 5 5 5 6 7 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mirá cómo queda esto para acá. Bueno, ahí está. Y como dijo Tyson a pegar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, abaté! ¡Suscríbete! 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 ¿verse c estás encontrando a casa delamanca? ¡Suscríbete! 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 Acá estaba el remiendo que le hicimos, mirá. Y bueno, mañana le doy otra manito y ya está. Bueno, ni bien seque, le paso ahí silicona y le doy de vuelta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!